Hola a todos bienvenidos a puntillas y manualidades con Mickey Roo hoy mis amigos amigas vamos a hacer un vídeo una manualidad tejida aquí estamos estoy este enseñándoles un deshilado este deshilado lo pueden encontrar en mi primer canal bordados a mano con Mickey Roo hoy vamos a realizar lo que es el vestido este vestido esta muñeca con su vestido aquí lo estoy realizando así porque quise compartirle una labor que voy a realizar en color azul como lo estamos viendo aquí y en color rosa voy a realizar estas labores que me mandaron a realizar me mandaron a hacer y pues quise compartírselas y vamos a hacer en este canal lo que es el la muñeca y el vestido bien bueno entonces vamos a comenzar vamos a como ya tengo un azul voy a hacer un color rosa y vamos a hacerlo con el mismo tono de rosa que tengo en el deshilado es un color rosa mexicano o color fuchsia como muchos la conocen bien vamos a comenzar entonces estoy utilizando mi hilo cristal metálico en color rosa fuchsia mi gancho en número 4 es el material que voy a utilizar para realizar esta muñeca bien entonces vamos a comenzar realizando 1 2 3 3 4 5 6 7 y 8 cadenitas vamos a unir estas 8 cadenas con un punto deslizado bien en este anillo de cadenas vamos a hacer 10 macizos subiendo primero con nuestras 3 cadenas contando el primer macizo macizo número 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 y 10 macizos bien aquí ya tenemos nuestros 10 macizos volvemos a subir para regresarnos con nuestras 3 cadenas contando con este nuestro primer macizos realizamos una y dos cadenas más no es cierto nada más una y nos regresamos nuevamente en cada espacio en cada macizo dependiendo de como ustedes lo acostumbren realizamos un macizo más cadena y macizo cadenas y macizo cadena y macizo cadena y macizo vamos a contar cuántas llevamos una dos tres cuatro cuatro cinco cadena más y dos cuatro cinco cadena más y dos seis cadena más y dos siete cadena más y dos cadena más y dos siete cadena más y dos ocho cadena más y dos nueve cadenita y macizo número diez aquí ya terminamos nuestra segunda boleta vuelta volvemos a subir nuevamente con una dos tres cadena más y dos cadena más y dos cadena más y dos cadenas más y dos cadenas más y dos cadenitas 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 macizo 8, macizo 9, 1, 2 cadenas y el último macizo, macizo número 10, aquí ya terminamos nuestra tercera vuelta, nos vamos a regresar nuevamente, vamos a contar 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy a fijar aquí en este primer espacio con medio punto, nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas y fijamos en el siguiente espacio, 1, 2, 3 cadenas, 4 cadenas y en el siguiente espacio fijamos, 4 cadenas y fijamos con medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas, medio punto, bien aquí ya terminamos lo que es el sombrero de la muñeca, aquí ya la tenemos, bien entonces de aquí vamos a dar vuelta, subimos con un medio punto en las 4 cadenas que tenemos abajo y 2 medios puntos, de aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, son 7 cadenas, contamos, dejamos pasar este espacio y fijamos en el siguiente y fijamos en el siguiente con medio punto, así van a quedar nuestras cadenas, volvemos nuevamente, realizando nuestras 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dejamos pasar este espacio y en el siguiente vamos a fijar, con esto terminamos de trabajar con este color vamos a cambiar, en este caso voy a utilizar el color blanco, igual va a ser un color blanco y hilo cristal este metálico, vamos a fijar aquí mismo en las cadenas que acabamos de realizar, aquí fijamos nuestro color, una vez que hayamos fijado vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, lo tomaremos como el primer macizo del grupo de 10 macizos que vamos a hacer dentro de estas cadenas, llevamos 2 macizos, macizo 3, macizo 4, macizo 5, macizo 6, macizo 7, 7, 8, 9 y 10 macizos, aquí ya ocupamos nuestras 10 primeras cadenas, nos pasamos a nuestro siguiente espacio y volvemos a hacer 10 macizos más, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10 macizos, aquí ya vamos a empezar a formar lo que es la blusa de la muñeca que es esta parte de aquí donde vamos, ahorita nos vamos a regresar nuevamente con nuestros 20 macizos, fueron 10 de un lado, 10 del otro, por lo tanto son 20 macizos, nos regresamos de la misma forma, con 20 macizos y una cadenita en el centro bien entonces vamos a subir con nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazamos y comenzamos a realizar nuestros 20 macizos, había dicho anteriormente que era una cadena en medio, no, así vamos a trabajar como vamos, sin cadenas, bien entonces llevamos 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 5 macizos, 6, 6 macizos, 7, 8, 8 macizos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 19 y 20 macizos aquí ya tenemos nuestros 20 macizos bien, entonces de aquí nos vamos a regresar con medios puntos 1 2 3 4 5 y 6 medios puntos de aquí vamos a empezar a trabajar vamos a subir primero con 3 cadenas 1, 2, 3 primer macizo y vamos a hacer 8 macizos llevamos 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 macizos esto va a ser lo que es el talle de la muñeca vamos a regresarnos nuevamente con macizos en esta nos van a tener que salir solamente 7 macizos damos vuelta contamos nuestros espacios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces pasamos con medio punto a nuestro primer espacio ahora sí vamos a subir con nuestras 3 cadenas 1, 2, 3 aquí vamos a aumentar 3 cadenitas más 1, 2 y 3 lazamos y me paso a mi primer espacio aquí sería el macizo número 2 volvemos 1, 2, 3 cadenas macizo número 3 1, 2, 3 cadenas macizo número 4 1, 2, 3 cadenas macizo número 5 1, 2, 3 cadenas macizo número 6 1, 2, 3 cadenas y nuestro último macizo que sería el macizo número 7 así nos va a quedar bien una vez que terminamos vamos a cortar nuestro hilo para pasar nuevamente con nuestro hilo en color rosa así nos va a quedar lo que es el talle de la muñeca bien entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a comenzar lo que es la parte de la falda en color azul bueno aquí lo tengo en color azul aquí lo estamos haciendo en color rosa bien entonces vamos a comenzar nuevamente con nuestro color vamos a fijar nuestro hilo aquí donde nos quedamos aquí fijamos una vez que tenemos fijado nuestro hilo una vez fijado nuestro hilo subimos con 1, 2, 3 cadenas y vamos a realizar en este espacio 4 macizos llevamos 1, 2, 3 y 4 macizos realizo 1 y 2 cadenas me paso al siguiente espacio y vuelvo a hacer mis 4 macizos 1, 2, 3 y 4 macizos 2 cadenas me paso al siguiente espacio realizó otra vez otros 4 macizos llevo 2 y 4 1 2 cadenas 4 macizos más y aquí tengo mi grupo de 4 macizos vuelvo a hacer mis 2 cadenas me pasó al siguiente espacio mis 2 cadenas más último espacio y últimos 4 macizos bien aquí ya terminamos la primera línea de la falda vamos a regresarnos nuevamente y vamos a trabajar 5 macizos en el siguiente en la siguiente vuelta vamos a subir 1 2 3 cadenas damos vuelta y trabajamos ahora un grupo de 5 macizos llevo 2 3 4 y mi 5 macizos aquí vamos a trabajar nuevamente 1 2 3 cadenas Y vuelvo nuevamente a hacer otro grupo de 5 macizos en cada uno de los grupos que tengo abajo. Bien, una vez terminada nuestra segunda vuelta en el color rosa, así nos va a quedar, cortamos y vamos a volver a trabajar con nuestro color blanco. Aquí quedamos, aquí vamos a fijar nuevamente nuestro hilo blanco. Aquí solamente vamos a dar una sola vuelta con este color. Aquí una vez fijado vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas. Pongamos atención, vamos a contar este macizo, este primer macizo, 1 y 2. En este espacio voy a trabajar 3 macizos. Llevamos 1, 2 y 3. Ahí está. Trabajamos 3 cadenas. Lazamos, me paso al siguiente espacio, paso este macizo y en el siguiente espacio vuelvo a trabajar otras 3, otros 3 macizos. Llevamos 2, llevamos 2 y 3. Así voy a trabajar en cada uno de los 5 macizos que tengo aquí adelante. Vamos a bajar con 1, 2 y 3 cadenas y fijamos en este espacio, medio punto. Nuevamente vuelvo a subir, 1, 2, 3 cadenas, lazamos, vuelvo a contar de este grupo de abajo, 1 y 2 macizos. En este espacio vuelvo a hacer mis 3 macizos, 1, 2 y 3 macizos. Realizo mis 3 cadenas, 1, 2, 3, dejo pasar este macizo y en el siguiente espacio vuelvo a trabajar otros 3 macizos. 1, 2 y 3. Vuelvo a bajar con 3 cadenas y fijo en el siguiente espacio, con medio punto. De esta forma voy a trabajar esta vuelta. Sigo subiendo con 3 cadenas, lazamos y contamos 1 y 2 macizos. Y vuelvo a hacer mi grupo de 3 macizos. Una vez terminada nuestra vuelta, cortamos nuestro hilo y volvemos a regresar con el color rosa. Bien, entonces vamos a volver a fijar nuestro hilo. Aquí fijamos. En cada vuelta voy a estar abreviando para que este video no sea tan largo. Bien, una vez este fijado, vamos a subir nuevamente con nuestras 3 cadenas, lazamos y nos pasamos al espacio de aquí del centro, volviendo a trabajar con nuestros 3 macizos. Bien, entonces llevamos 1, 2 y 3 macizos. Volvemos con nuestras 3 cadenas y volvemos con 3 macizos aquí mismo en este espacio, contando con el primero, macizo número 2, macizo número 3. Vuelvo a bajar con mis 3 cadenas, vuelvo a fijar aquí mismo donde fijé las 3 cadenas del hilo blanco, ahí está. Volviendo a subir nuevamente con nuestras 3 cadenas, lazando y trabajando aquí en este espacio lo mismo. 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. 3 cadenas en el centro y nuevamente mis 3 macizos. 1, 2 y 3. Vuelvo a bajar con mis 3 cadenas, vuelvo a fijar aquí mismo donde tengo el medio punto de aquí abajo y de esta forma vamos a trabajar esta vuelta. Vuelvo a subir con mis 3 cadenas, lazamos y volvemos a hacer nuestro grupo de 3 macizos. Terminamos esta vuelta, vamos con la siguiente vuelta, trabajando con el mismo color, volvemos a subir con nuestras 3 cadenas, lazamos, seguimos trabajando en este espacio, igualmente nuestros 3 macizos. 3 macizos, llevamos 2, 3 macizos, 3 cadenas, nuevamente nuestros 3 macizos. 1, 2, 3, 3, 4, 5 cadenas, ahora no la vamos a fijar, así nos vamos a pasar al siguiente espacio. Igual, vamos a seguir trabajando nuestros 3 macizos, aquí ya los tenemos, nuestras 3 cadenas y nuevamente 3 macizos más, en este mismo espacio. Llevamos 2 y 3. Volvemos a trabajar nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a pasarnos al siguiente espacio y de esta forma vamos a trabajar esta vuelta. Bien, hemos terminado esta vuelta, vamos a volver a subir nuevamente con nuestras 3 cadenas para regresarnos. Lazando y vamos a volver a trabajar aquí en el centro de este motivo que tengo abajo, igual nuestros 3 macizos. 3 macizos, nuestras 3 cadenas y nuevamente 3 macizos más, 1, 2, 3 macizos. Ahora vamos a bajar con 3 cadenas, fijamos en las 5 cadenas que tenemos aquí abajo con medio punto, subimos nuevamente con nuestras 3 cadenas y volvemos a hacer nuestros 3 macizos. En el siguiente espacio llevamos 2 y 3, 3 cadenas, nuevamente 3 macizos más, aquí ya lo tenemos. Volvemos a bajar con nuestras 3 cadenas, lazamos a mitad de estas cadenas que tenemos abajo, subiendo nuevamente con nuestras 3 cadenas, así vamos a ir trabajando esta vuelta. Vamos a explicar aquí en nuestro vestido anterior. Vamos ahorita en esta vuelta que tenemos aquí, aquí ya nos falta la que estamos trabajando y otra más, que vamos a trabajarla de la misma forma como estamos trabajando esta. Vamos a hacer la siguiente y aquí ya vamos a terminar con el color, en este caso color rosa y después continuaremos con nuestro color blanco que va a ser el último, la última vuelta. Entonces repito, la vuelta que estamos realizando y la que sigue la vamos a trabajar exactamente igual. Entonces continuamos realizando nuestra labor tal y como la hemos venido haciendo. Esta vuelta y la siguiente, de la misma forma. Hemos terminado esta última vuelta en el color rosa, vamos a hacer la última vuelta que es en color blanco. Aquí ya cortamos, aquí mismo vamos a fijar nuestro hilo. Bien, entonces aquí fijaremos nuestro hilo blanco. Bien, una vez fijado, volvemos a subir con nuestras 3 cadenas que van aquí en la orilla. 1, 2 y 3 y nos pasamos nuevamente a nuestro espacio de aquí del centro. Vamos a trabajar aquí macizo, 3 cadenas, medio punto. Nuevamente, otro macizo más, 3 cadenas, medio punto, hasta obtener un grupo de 8 macizos así como lo estamos realizando. Nuestras 3 cadenas y medio punto. Bien, entonces aquí llevamos 3, macizo número 4, 3 cadenas y medio punto. Másizo número 5, 3 cadenas, medio punto, macizo número 6, 3 cadenas, medio punto, macizo número 7, 3 cadenas y medio punto, macizo número 7, 3 cadenas y medio punto. De aquí me voy a pasar al centro donde tengo este medio punto, vuelvo a fijar medio punto, realizo mis 3 cadenas y otro medio punto más para que un pico quede aquí en el centro. Una vez realizado, volvemos al azar y me paso aquí al centro donde tengo el otro espacio, vuelvo a trabajar exactamente lo mismo que realicé en el motivo anterior. Aquí ya está mi primer motivo, nuevamente mis 3 cadenas y mi medio punto. De esta forma voy a trabajar cada uno de los motivos que me faltan, aquí vamos a cortar este pedazo de hilo que nos quedó aquí volando, ahí está. Continuamos nuevamente, entonces tenemos un macizo, realizamos el macizo número 2, nuestras 3 cadenas y nuestro medio punto. Y así voy a seguir trabajando hasta terminar esta última vuelta y con esto vamos a terminar nuestro vestido. Bien, hemos terminado nuestro vestido, nos va a quedar así. Vamos a hacer ahora el otro brazo, aquí yo ya le hice uno, vamos a hacerlo del otro lado. Voy a utilizar el color blanco, ya si ustedes quieren utilizar un color, un rosa o un zanahoria, ya va a depender ustedes del gusto que tengan ustedes. Bien, entonces aquí ya le hice uno, vamos a hacer el otro lado, vamos a contar un espacio, dos y en el tercer espacio de aquí vamos a fijar nuestro hilo. En este caso se lo voy a colocar del mismo tono, vamos a fijarlo, una vez fijado subimos con una, dos, tres cadenas. Me paso al siguiente espacio y realizo otro macizo. Subimos una, dos, tres cadenas, lazamos, volteamos y volvemos a hacer otro macizo. En esta forma. Vuelvo a subir con tres cadenas, lazamos y volteamos y hacemos un último macizo. Aquí solamente van a hacer tres grupos de dos macizos, aquí lo tenemos. Una vez terminado, vamos a unir aquí en donde tenemos este primer macizo, aquí en la orillita. Ahí fijamos con medio punto. Cortamos, escondemos nuestro hilo, ya saben yo tengo la costumbre siempre de quemar las puntas sobrantes. Ahí está, bien. Una vez terminado, nuestro vestido, vean que bonito quedó. Y ya en nuestras servilletas, una vez que las tengamos, aquí tengo la azul, aquí hay que colocarlas. Ya sea que lo coloque en esquinado, en este caso yo lo voy a colocar así, se me hace mucho mejor. Así la voy a colocar. Aquí en la rosa lo mismo voy a hacer. Ahí me lo voy a colocar. Van a, bueno, si ustedes tienen máquina, primeramente con alfileres vayan colocándola y ya después le pasan la máquina, lo que es el contorno de la figura. Y si no, con puro hilvan. Todos ya sabemos cuál es el hilvan. Hilvanela. Una vez hilvanela, perdón, quiten los alfileres. Y así va a quedar nuestro, nuestras servilletas. Aquí yo lo tengo en color rosa porque tengo que hacer una docena en color rosa y una docena en color azul. Esto los van a utilizar para presentación. Lo pueden utilizar para cualquier evento que ustedes quieran realizar. En el próximo video vamos a hacer una pequeña orilla para estas servilletas que sea adecuada para ellas. Va a ser una orilla muy fácil, muy rápida, muy sencilla para este tipo de labor. Bueno, espero les haya gustado, les agrade este, este, esta enseñanza de hoy, de lo que les compartí. Como siempre, que me regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Ah, una cosa. El, el vínculo de lo que es el deshilado va a estar después al final de este, del video. Ahí va a ser el vínculo para que ustedes le den clic y puedan pasar a ver cómo, cómo realizamos lo que es el deshilado. Bien, la diferencia en este otro, otro, este, otro punto es que aquí en el centro yo le dejé un espacio más grande, más largo. Por eso me quedó en esta forma. Aquí en el deshilado está, el espacio del centro es más pequeñito y más ancho lo que es el, el listón. Ese ya depende de ustedes como lo quieran, si en esta forma o así. Ese listón me parece que del número uno me parece y este es del cero, o sea, es más angosto, es un poquito más angosto que este. Ese ya depende de ustedes. Bueno, eso es todo mis amigas, nos vemos hasta la próxima y regalenme un me gusta. Hasta la próxima.